¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta mañana. Pedro Olaychea calificó de irresponsable la actitud del presidente Vizcarra para alentar a enfrentamientos. El presidente del Congreso hizo un llamado al jefe de Estado para que este se rectifique en sus palabras que utilizó en el diálogo con las autoridades de Arequipa y que se conocieron tras la difusión de los audios de dichas citas ante los reclamos por el proyecto minero Tía María en la región Arequipa. Ollandumala es a favor de adelantar las elecciones y anuncia que el partido nacionalista participará. El exmandatario calificó de adecuada, legal y constitucional la propuesta planteada por el presidente Vizcarra. Además señaló que el congreso debe acceder a ella si quiere curarse en salud. La Policía Nacional se pronunció sobre la situación legal de Adriano Pozo. Mientras esté la orden de captura vigente lo vamos a buscar y esperamos encontrarlo. El teniente general de la Policía Nacional, José Luis Lavalle, precisó que desde que el Poder Judicial dictó la medida de ubicación y captura contra el agresor de Arlet Contreras lo han buscado. Agregó que actualmente hay una recompensa de 30 mil soles para quien de detalle sobre el paradero de Pozo Arias. En la libertad capturan a sujeto que asesinó a su expareja y la enterró en una chacra. Un macabro hallazgo ocurrió el lunes en una chacra del sector agrícola de Pancaguiria en la provincia de Chepén. Almeida Dávila Tapia de 29 años estaba desaparecida desde finales de julio por lo que se intervino a Jenner Ulilén Echevarría, ex conviviente y el principal sospechoso. Este fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar y compartir este video si te gustó a través de nuestras redes sociales como siempre en Twitter, en Facebook y en YouTube. Celebra tu estilo con Soda. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Gánate uno de los megacompos familiares que te regalan PBO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cedes con toda tu familia. Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.